Esto, como lo digo, no se trata de una cacería de brujas, no se trata de lastimar tampoco al ciudadano, sobre todo en esta época y periodo tan difícil, pero sí les pedimos que nos apoyen, que se acerquen al ayuntamiento, se van a hacer notificaciones, se van a hacer acercamientos previos con ellos, dándoles facilidades y motivándolos a que haya ese acercamiento para el ayuntamiento. Casi terminamos un 49-51%, un poquito menos de la mitad de lo que realmente corresponde al ayuntamiento, entonces estamos todavía muy lejos, necesitamos que la gente nos apoye, contribuye para poder realmente llevar los servicios de calidad que tanto nos demandan y que tanto es nuestra obligación darle a todos los ciudadanos.